Saludos, saludos. Quería mostrarles hoy el cielo azul que cubre, no sé cuánto será, pero en todo nuestro sector de San Fernando de Apure, del estado Apure, hay un cielo totalmente azul, como se los estoy enfocando, hacia arriba, hacia el cielo arriba, a esa altura. Vamos a buscar el edificio acá, para que ustedes puedan ver lo azul del cielo de hoy. Bajamos y subimos por aquí. Todo lo azul que usted ve es el cielo, no hay una nube. No se ve en toda la circunferencia del cielo, no se ve absolutamente una sola nube. No sé si logran ver allá arriba, no sé si logran ver algunas aves volando, los amuros que vuelan, aprovechan la brisa. Bueno, ahora abajo, de nuevo, allá ven el azul, bajito, todo, desde la parte más baja hasta toda la circunferencia del cielo es azul. Qué bonito, ¿verdad?, tener lo que se llama un cielo azul. Bueno, saludos y bendiciones para todos ustedes en el día de hoy, de parte de su hermano, quien les ama y les quiere, Tirso Luna, desde San Fernando de Apure.